Hola, les voy a mostrar una torre de quequitos, torre de cupcakes, se ven hermosos. Es que arriba va el pastel y abajo todos los quequitos. Esto será para una boda, pues son blancos. ¡Ay, qué bonito! Muchas veces la gente se va antes que partan el pastel y ni siquiera lo probaron. Pues aquí está, para que no pase eso. Es la solución. ¡Ay, estos también son obvios, ¿no? Aquí está esa solución para que no se vaya el invitado sin probar del riquísimo pastel de la fiesta. ¡Ay, pero qué bonito! Miren este con flores. Rojo con beige. ¡Ay, se ve súper bonito! Esto también puede ser para una boda. ¡Qué hermosura! ¡Ay, en color lila! Puede ser para una quinceañera. También puede ser para un cumpleaños de alguien que le encante este color. Y se ve divino. ¡Ay, el corazón arriba! Y puros corazones. Rosa fuerte, rosa bajito en cada corazón. ¡Ay, qué maravillosa idea! ¡Qué bonito! Acá otra vez, rojo con blanco. Y una mariposita en la parte de cada pastel, cada quequito. ¡Puras flores! ¡Ay, qué belleza y elegancia! Miren cómo se ve. ¡Súper azul! Y esto es beige, ¿verdad? ¿Cómo que blanco no es? Es beige. Rosa con blanco. ¡Ah, pero el pastel es de chocolate! ¡Ay, pero qué padre! Miren este. Diferentes. No son iguales los quequitos. ¡Ay, es que es padrísimo! Arriba el pastel y abajo todos los cupcakes. Miren aquí, flores pero todas, color claro. Las que son de más colores son las de arriba, pero siguiendo el colores bajitos. Aquí sí, es una boda y todo tan hermoso, tan elegante para la boda. ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! Vean el salón. Y luego, luego se van las miradas de los invitados para el pastel. ¡Guau! Y aquí, blanco con rojo. ¡Ah, aquí también hay de vainilla, de chocolate! ¡Uy, qué padre! ¡Miren esto! El pastel bien chiquito, pero pues con todos los quequitos que hay acá abajo. ¡Qué hermosura! Para una despedida de soltera. Es que cualquier fiesta puede llevar esta torre con quequitos. ¿No creen? Ya nada más le acomodan la decoración para una boda, para un cumpleaños, para una piñata de niños, para despedida, baby shower, lo que quieras. Esto es de una boda. Yo espero y te gusten mucho, mucho estos hermosos pasteles con torre de quequitos. ¡Gracias! ¡Gracias!